Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz y aquí comienza Abre los Ojos. Hoy tenemos un reportaje que creo va a ser de enorme interés para ustedes porque hemos conseguido el testimonio desgarrador y creo definitivo de Hugo Bustíos, el hijo del periodista que fuera asesinado por militares en el año 1988 y por cuyo crimen está siendo juzgado un congresista electo de la República. Comenzamos entonces con lo anunciado, el testimonio de Hugo Bustíos, que se llama como su padre, un reportero, un periodista corresponsal en Ayacucho de una revista que cubría todos los casos de violencia, de terrorismo en los años más terribles. Él fue asesinado con fuego de metralla y no contentos con hacerle esto, le pusieron una carga explosiva a su cuerpo. Su hijo de 8 años tuvo que pasar por esta horrenda experiencia. Él durante 31 años ha guardado silencio. No ha querido decir absolutamente nada sobre la manera brutal en que le arrebataron a su padre, que era su ídolo, a quien él acompañaba a las comisiones periodísticas en su moto. Pues bien, hoy y luego de que, como ya dijimos, uno de los presuntos autores del asesinato acaba de convertirse en congresista de la República, Hugo Bustíos rompe su silencio y nos cuenta lo que esta espeluznante experiencia significó para él. Luego de la nota hablaremos con él aquí, en vivo. Adelante. Este hombre se llama Hugo, es psicólogo y músico, y ha pasado casi toda su vida esperando. Lleva 31 años esperando que algún día llegue la justicia para su padre, brutalmente asesinado en Guanta en 1988. Este hombre, que entonces tenía apenas 8 años, se llama Hugo Bustíos y es el único hijo varón de aquel mártir del periodismo al que acompañaba en moto a las peligrosas misiones a las que lo enviaban como corresponsal de Ayacucho en los haciagos días del terror. Hugo Bustíos ha esperado 31 años en silencio, pero hoy, por primera vez, ha decidido tomar la aposta de su madre, Margarita Patiño, que murió sin conseguir aquello por lo que tanto luchó. Aquello por lo que Hugo Bustíos, el hijo, luchará desde ahora. Justicia. Mamá, 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 mataron a Don Hugo, mataron a Don Hugo, vaya, porque lo van a desaparecer. Mi padre tendido, que cuando lo levantaron, le empezaba a caer las vísceras, porque no solamente lo ametrallaron, sino que le pusieron un explosivo. Le voló mitad de cuerpo. Tal es así que en el ataúd tuvieron que coserle la mano a la manga del terno. El señor Bustíos en ese entonces era jefe del grupo de inteligencia. La testigo, Isabel Chipana, a él nos indica que asesinó o disparó a mi padre. Hugo, ¿qué edad tenías cuando tu padre, que se llama como tú, Hugo Bustíos fue asesinado? Ocho años de edad. ¿Qué recuerdos tienes de él? Recuerdos gratos, dado que el trabajo que él hacía como periodista y como padre, también el rol que desempeñaba, nos dejó un mensaje de solidaridad. En muchas oportunidades es que acompañé a mi padre en su trabajo, lo acompañaba en la moto. Entonces fotografiar a personas, a niños decapitados y gente, como te decía, que estaba tirada en las carreteras, ya era común para nosotros. Te adaptas a ese tipo de situaciones porque no solamente ves el tema de los muertos, sino eran los coches bomba, eran los apagones, las explosiones, los toques de queda y toda esa situación que se vivía en ese momento. ¿Qué recuerdas del día de la muerte de tu padre? Esa mañana es que le informan a mi padre de este hecho en el pago de la pata. ¿Qué hecho? Sobre el asesinato de dos personas. Además, era una vecina nuestra, entonces es ahí que mi padre toma la motocicleta con su compañero Eduardo Rojas y yo iba adelante. ¿Tú ibas en la moto? En la moto. De los tres viajes que le hizo, dos de esos viajes lo acompañé. Entonces llego al lugar, encontramos a la patrulla del ejército, le impidieron hacer tomas fotográficas amenazándolo de que iban a volar la cámara, que tenía que tener un permiso. Total que al encontrar esa resistencia, retornamos nuevamente a la ciudad y en ese trayecto es que encontramos a la PIP, que estaba a la policía de investigaciones, que también se estaba dirigiendo al lugar de los hechos. Y bueno, mi padre dijo que con la policía posiblemente me permitan hacer mi trabajo. Y llegamos al mismo lugar, tampoco nos permitieron. Entonces en ese retorno del segundo viaje es que yo me quedo en mi casa. Digo, ¿sabes qué papá? Ya estoy cansado. No me voy a quedar. Y es ahí que mi padre, juntamente con Eduardo Rojas y mi madre, se dirigen al cuartel principal o al cartel general ahí en Guanta para conversar con el comandante. Y pues es en ese viaje, en último viaje, que mi papá fue asesinado. ¿Pero qué sabes del hecho? ¿Qué pasó en ese cuartel? En ese cuartel, cuando se entrevistan con el comandante, a mi padre prácticamente lo aísla del grupo. Empieza a conversar y en eso es que mi madre ve lo que es desplazarse a un camión portatropas, salir del cuartel. Y cuando mi padre retorna, entonces le dice, ¿pero Víctor, qué pasó? Le dice al comandante. No, Maquita, ya, vaya nomás, ya conversé con Hugo, ya está todo solucionado. Que vaya a hacer las tomas. Y es en ese transcurso que mi madre se baja en el parque, que está a unas cuartas de casa, y mi padre le dice, ¿sabes qué, China? Si en media hora no regreso, llama caretas. Se va y a los 40 minutos o una hora, es que viene un amigo también con la boca ensalivada, le dice, mamamaca, mamamaca, mataron a don Hugo, mataron a don Hugo, vaya porque lo van a desaparecer. Eso están diciendo, lo van a desaparecer. Entonces mi madre en desesperación, y nosotros abrazados entre hermanos, gritando por la muerte de mi padre, es que mi mamá sale con la camioneta y se dirige al lugar de los hechos. Y ahí es donde encuentra toda la escena. ¿Qué encuentra? Mi padre tendido, que cuando lo levantaron, le empezaban a caer las vísceras, porque no solamente lo ametrallaron, sino que le pusieron un explosivo, el cual le voló mitad de cuerpo. Tal es así que en el ataúd, tuvieron que coserle la mano a la manga del tardo. ¿Porque no tenía brazo? No tenía brazo. Y a los días en que encontramos la tetilla en un molle, a unos 15 metros, en la parte superior. ¿Qué es lo que sabes tú del crimen? ¿Quién mató a Augustios? Está comprobado de que efectivamente fueron miembros militares quienes asesinaron al periodista Hugo Bustíos. Porque así es que sentenciaron a dos personas, que era el comandante, Lavera Hernández, y a Vidal Sambienta. ¿Y quién estaba al mando? Después de ese caso Bustíos 1, el 2009, es que involucran al señor Urresti. El señor Urresti en ese entonces era jefe del grupo de inteligencia del S2. Él es el que comandaba ese grupo. ¿Cómo conocían a Urresti en la zona? Lo conocían como el Capitán Arturo. Esa información o esa acusación no la hace la familia, sino lo hace los mismos compañeros de armas. Lo indican a él como un autor. La testigo Isabel Chipana a él os indica que asesinó o disparó a mi padre. Señor Urresti, ustedes llegaron en carro de camión de ejército. De ahí poco rato viene el moto, moto lineal, que es el señor Hugo Bustíos. Entonces, como había un batín por ahí, se bajó la velocidad. Entonces, en ahí, usted disparase al señor Hugo. ¿Cómo te sentiste cuando, durante el juicio, tu madre era víctima del escarnio? Las burlas que caracterizan al general Urresti. El hecho de meterse con mi madre tan ligeramente, como hijo, me incomoda muchísimo. Porque a nosotros no nos contaron, Beto. Nosotros fuimos testigos presenciales de toda esa violencia. ¿Tú tienes confianza en que se va a hacer justicia tarde o temprano? Sí, Beto. Los reporteros jóvenes mirábamos con mucha admiración a los corremontales de Ayacucho. Eran una especie de héroes, porque nadie se atrevía a ir ahí. Así que, no sé si te sirve de algo, pero creo que has tenido la suerte de tener a un gran ejemplo como papá. Si tú lo acompañabas en sus comisiones, en la moto, y has tenido esa suerte, aunque sea por unos años, estoy seguro que te sientes orgulloso. Sí, Beto. Orgulloso de mi padre y de todo el legado que dejó. Bien, y como lo habíamos anunciado, está aquí en nuestros estudios Hugo Bustíos, que por primera vez va a dar una entrevista a los medios de comunicación. Él había preferido durante todo este tiempo permanecer en silencio y, sin embargo, ahora ha decidido dar la cara y asumir la lucha por la justicia que su madre había protagonizado y su hermana también en los últimos años. Buenas noches, Hugo. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. ¿Qué ha sido lo que te ha terminado de decidir? De salir al frente y enfrentar a los medios y hablar en nombre de tu padre. Una de las motivaciones es la absolución el cual se dio el año 2018. De veras que para nosotros fue muy vergonzoso ese hecho dado que los jueces no valoraron los hechos. a él lo que ocurre en ese momento es que estaba candidateando para la alcaldía de Lima y todos recordamos que la absolución del general Daniel Urresti ocurre en una coyuntura por lo menos sospechosa porque un proceso que había durado muchos años de pronto se resuelve a su favor por supuesto en la misma semana de la elección y yo lo recuerdo mejor que nadie porque yo tuve en mi programa en aquel entonces en ATV al candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti para una entrevista en la cual él anunciaba al país su inocencia porque acababa de ser absuelto por un juez. Esa esa ocasión es decir que dos días antes o tres días antes de la elección porque si mal no recuerdo la entrevista se produjo un día jueves antes de la elección Daniel Urresti entró al set en olor de multitud los camarógrafos los técnicos lo vitoreaban faltó poco para que lo alcen en hombros porque era un personaje muy popular y porque acababa de ser absuelto y yo le hice una entrevista dura amarga porque a mí como periodista me parecía sumamente extraño que un caso de derechos humanos que un caso del asesinato de un periodista que cubría noticias en Ayacucho hubiera sido resuelto en la semana de elección ¿cómo te sentiste cuando esto pasó? fue una situación para toda la familia de veras que desgarrador porque sentíamos que eh nuevamente se abrían las heridas Beto tal es así que dijimos esto no puede suceder yo recuerdo el llanto de tu hermana a la salida del juzgado y seguramente la situación en tu casa era la misma si nos recordó mucho a mi madre que en ese entonces creo que hubiese sido muy terrible para ella vivir esa escena y quizás hasta no hubieses soportado tu madre que además fue la gran luchadora porque estuvo siempre digamos defendiendo la memoria de tu padre pidiendo que se hiciera justicia y recordamos incluso altercados públicos que tuvo con el hoy congresista ¿verdad? si esto Beto ya tiene 31 años para muchas personas que quizás recién se enteran del caso el señor Urresti entra en el 2009 en este proceso y acusado justamente por miembros del ejército que trabajaban en ese entonces ¿por qué se demoraron tanto para identificarlo? ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que finalmente identificaran a los autores o coautores? Beto hay que analizar mucho el contexto el año 88 hacia adelante conseguir información o poder al menos identificar a los miembros de esa patrulla era imposible dado así que tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando el asesinato de mi padre porque hubo intromisiones militares el tema de la amnistía en los años 90 y gracias a la Comisión de Derechos Humanos en el año 2000 es que recién se puede dar todo este al menos podemos ver un poco de luz ¿cuántos testimonios señalaban al congresista como presunto coautor de la muerte de tu padre? uno fue por su mismo colega el señor amador Vidal Sanvento otro fue por el personal de logística Eduardo Montoya quien afirma que lo vio salir en una patrulla el día en que sucedió el crimen y un tercer testimonio es el de Isabel Chipana que es la señora con quien tiene un careo y quien además lo acusa de violación así es son tres testimonios que los jueces en ese momento no lo consideraron y eso es algo que algo extraño ¿no? muy extraño tal es así que este 23 de abril se va a reiniciar el caso va a pasar a foja cero pero Daniel Urresti tiene inmunidad parlamentaria así que así lo condenen no le va a pasar nada esperemos que que esa inmunidad no sea una limitante para los administradores de justicia ¿tú le crees cuando dice que va a renunciar a la inmunidad parlamentaria para someterse a la justicia? si es que ¿no será que ha postulado al congreso para tener inmunidad parlamentaria precisamente? si es que eso busca el señor es lamentable de veras que sí porque si una persona cree que está libre y no tiene nada que ver en un hecho como este no tendría por qué tener inmunidad o solicitar si lo tuvieras enfrente ¿qué le dirías a Daniel Urresti? si es que él afirma y siempre lo ha dicho lo ha negado de que no es él él no ha sido el autor a pesar de que todas las pruebas lo indican así que diga quienes fueron porque nosotros no aceptamos o es poco creíble la versión que él está que siendo jefe de inteligencia desconozca de todos los hechos que sucedieron ahí porque ahí hay una sentencia de por medio en el año 2007 que afirma que fueron los militares y que él diga que yo no sabía y ha habido militares que han purgado prisión por la muerte de su padre y no cumplieron ni siquiera el tercio de su pena ¿cuántos años estuvieron presos ojos de gato? menos de cuatro años de los 15 y 17 años que fue la sentencia ¿por qué hubo amnistía? no no sé por beneficios penitenciarios no sé exactamente por qué es que ¿le rebajaron la condena a cuatro años? menos de cuatro años los dos implicados ¿qué significa para ti que ahora él sea el congresista más votado en esta elección? no me voy a poner a discutir aquí o no está en discusión las cualidades que pueda tener el señor de veras que eso no me refiero a eso me refiero al hecho de que la gente le da su preferencia le da su apoyo a la persona que podría ser el asesino de tu padre ¿cómo te sientes tú? por eso mismo Beto las personas que desconocen el hecho solamente ven lo que quieren ver particularmente nosotros nos sentimos muy dolidos y no es algo que las personas digan pero ya fue hace mucho tiempo ya déjalo esto no es una decepción amorosa que te hacen daño y ya pues uno lo puede superar no este es un crimen considerado o está tipificado como un crimen de lesa humanidad por lo tanto no puede pasar por alto una situación como esta y si la gente le ha dado el voto y es el congresista más votado bueno eso es algo que nosotros respetamos ¿qué le pedirías al congresista o resto? simplemente que enfrente la justicia ya y no se avale de su inmunidad y ni mucho menos se usurpe quizás o quiera permitir presionar a los administradores de justicia o valerse de su cargo político para favorecerse muy bien gracias Hugo por haber estado en el programa a ti Beto muy amable gracias bien